Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del episodio número 6 de RuPaul's Drag Race UK, primera temporada. Antes de comenzar con el video, quiero decirles oficialmente, al menos en video, que no lo había comentado con ustedes. Como ustedes saben, pues estoy perdiendo la monetización de mi contenido, están bloqueándome los videos en la plataforma de YouTube. Por lo tanto, voy a seguir subiendo el contenido por acá, pero en caso de que siguiera saliendo de lo que es de la plataforma, de que me lo bloqueen, lo bajen, lo tumben, entonces los voy a poner disponibles en mi Facebook y en mi Instagram. Así que si ustedes vienen a mi canal y no encuentran una revisión, es porque YouTube la ha tumbado, pero pueden irla a buscar a Instagram y a Facebook, que ahí estará disponible. Y es de hecho lo que he estado haciendo, porque me han casi bloqueado la temporada entera. Así que si no han visto alguna revisión anterior, pues vayan ahora mismo, busquen a Nica Leclerc en Instagram y en Facebook, y ahí podrán encontrar las revisiones. Perdón por tanta muela, ahora sí, comenzamos entonces inmediatamente con la revisión. Pero antes, 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 gracias a los patrones que ya me están apoyando por mi Patreon. A ustedes chicos, muchísimas gracias, los quiero de todo corazón por el apoyo. Aquí les voy a dejar los nombres en la pantalla. Gracias mis bebés, los amo con todo el corazón. Ahora sí, ya, comenzamos. Después de los dos últimos capítulos, o sea, el 4 y el 5, es como que el 6 me dejó ahí como que, digamos que medio camino. No fue un capítulo malo, pero tampoco estuvo a la altura del 4 y el 5. Me gustó, estuvo bien, me entretuve, pero vuelvo y repito. Yo pensé de que se iba a mantener este nivel, de que cada capítulo iba a seguir siendo mejor y mejor y mejor, pero este me dejó ahí como que, bueno, pudo haber estado mejor. La semana comienza, como ustedes saben, pues bueno, habíamos perdido ya a Crystal, y entonces las chicas regresan al War Room, comienzan como siempre a estar en todo este drama. Vemos a Divina de campo en una faceta que jamás la habíamos visto en lo que va de temporada. Súper atacando también a The Vivian. Se siente como que The Vivian no la respeta, no ve como que su trabajo es válido. Pero bueno, yo honestamente es como que nunca he escuchado a The Vivian expresarse así de Divina. Me parece que Divina está entrando un poquito, pues como que en esta etapa de Nina Bonina Brown, alias Combinaciones Locas, si hubiera sido Black China. Pero bueno, luego entonces ya, luego después comienza todo lo que es el mini desafío. Hay que hacer todo este jueguito de adivinar qué es lo que tiene el Brick Cruise. Y es como creo que les están llamando a los chicos, pues bueno, adivinar qué es lo que tienen. Si tanga, calzón o tacacillo o como se diga. Y bueno, las van pasando en secreto de una en una. Al final la que más adivinó con un total de seis respuestas acertadas fue Divina de campo. Y pues luego de esto entonces ya se les anuncia lo que va a ser el gran desafío de la semana. En el que van a tener, como hemos visto ya, creo que en todas las temporadas, las chicas pues deberán crear un producto, en este caso en una botella de agua, a la cual tendrían que hacerle el branding, ponerle el nombre, también grabar el comercial. O sea, era como que estar en total dominio de todo lo que era el lanzamiento de este producto, digamos como que al mercado. Entonces las chicas se comienzan a preparar, vemos las grabaciones en la pantalla verde. Mucha gente se veía haciendo en la grabación súper bien. Obviamente, como siempre sucede, después vimos que al final había sido lo totalmente opuesto. Era horrible. Y bueno, pues en cuanto a lo que fue como tal ya este desafío. Yo la verdad, disfrutarme, 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 no me gustó ninguno. Es como siempre, mucha comedia. Igual tú también dices, bueno, ¿cómo le van a dar tanta seriedad si al mismo tiempo es un show en el que se busca entretener al público? Pero si yo tuviera que escoger de todos los que vi, creo que estoy totalmente de acuerdo. En el que Vivian estuvo, digamos, que aceptable. Y también le hallé, digamos, que muchísimo sentido. Pude entender el mensaje del de Divina de Campo. El de Blue, pobrecita, es cierto que estuvo flojo. Se fue mucho, digamos, como que a lo sexual, a lo vulgar. Estuvo más como que cayendo en lo tonto. Pero al mismo tiempo, ay, no sé. Era de verdad un zafarrancho de cosas que, no sé, no me llegó. Y bueno, por otra parte, el de Sherry Hall no estuvo mal. Pero era como que más que un agua lo que estaba vendiendo en un Red Bull. Y al mismo tiempo, era lo mismo, lo mismo. La misma Sherry no se salió del personaje. Ella nunca se ha desdoblado. Siempre ha sido ella en todo lo que le ha tocado actuar. Y en el caso de Bagachips, yo estuve como que sí, riéndome muchísimo. Pero al mismo tiempo, era como que me reía tanto, 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 tanto. Pero me daba cuenta como que no tenía sentido alguno. Era una locura total. En fin, creo que ha sido un challenge bastante desastroso. Que lo pudo salvar un poco el runway. Digamos que tampoco. Divina de Campo, que es la que ha estado sacando la cara por todo el elenco de este año. Se quedó un poco corta en la ocasión. Salió vestida como en una especie. Era como una mezcla. Era como si It, la película del payaso con el hermanito. Tú sabes que ahí me la trae el barquito con el chubasquero. Era como si hubieran tenido un hijo entre la película de It con la película de Singing in the Rain. El clásico de los años 50. Era como una mezcla así. Un típico chubasquero amarillo con la sombrilla. Todo el mundo sacó sombrilla. Y bueno, pues entonces después se quita la capa. Y tenía más o menos como que un atuendo confesionado con la misma capa. Pero ya más trabajado. Más como haiku tour. Más glamour. A mí no me desagradó. Casi que me daba más pinta de disfraz de chica grinder. Pero bueno, tampoco estaba como que muy mal. En el caso de Blue. A mí me gustó muchísimo. Con todo esto tornasol. El maquillaje de ella que como siempre es único. Impecable. El mejor que he visto en años. Estuvo muy entretenido. Muy infantil. Muy ingenuo. Me llegó muchísimo. En el caso de Sheryl Hall. Fue el que digamos que menos me gustó. Porque yo no vi para nada lluvia ni nada. Vi más que, no sé, digamos que algo más metálico. Más robótico. Más futurístico. No lo vi asociado con lo que pedía el runway. Para colmo. Era pues como que la capa aquella espectacular. Con el body trabajado en piezas. En ventanas. Pero entonces abajo era un desastre. Un calzoncillo de vieja. Que para nada el color era a la misma intensidad de brillo que la pieza superior. La calidad totalmente mala. La tela totalmente diferente. Se veía de que era algo que se había puesto para resolver la situación. Y bueno pues. Por último. Tenemos el caso de Vivienne. Que si bien no utilizó nada del otro mundo. En lo que es complejidad de la confesión. Porque eso es un atuendo que yo literalmente se los puedo hacer en 10 minutos. La pieza del sombrero. Los lagrimales cayendo. Todo lo que ella utilizó. Es algo que se puede de verdad confesionar súper rápido. Pero no es el hecho de que tan fácil se te pueda dar. Sino que funcione. Y le funcionó muchísimo. Obviamente estoy de acuerdo con que haya sido el mejor. Fue el único llamativo. Diferente. Avangar. Que estaba de verdad conceptual. Que estaba de verdad pues ahí. Que tú lo veías y sabías de lo que ella estaba hablando. Hasta un sordo hubiera podido entender sin tener que escuchar. De que se trataba todo con solo ver a The Vivienne. Muy buen concepto. Todo bien trabajado. Estaba limpio. El maquillaje impecable. De verdad que wow. Mis súper respetos para ellas. Y obviamente entre la mezcla del runway. Con la mezcla del desafío. Pues la hizo ganar la medallita de la semana. Y bueno pues el resto estuvieron salvadas. Menos Blue Hydrangea y Sherry Hall. Que se tuvieron que ir al Baron. Ahora. Una persona que no había dicho. Se me estaba casi que olvidando. Y era Vaga Chips. ¿Qué me está pasando con Vaga Chips? El atuendo como tal. O sea. No le vi nada de lluvia. Pero aunque no analicemos desde el punto de vista de la lluvia. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de lo que se puso. Obviamente ella si hay un problema muy serio que tiene. Es en el cuanto a su estética. Aquello era una vieja. Aquello era Liza Minnelli. Pero con 50 años de destrucción encima. Estoy harta, cansada, agotada. De ver a Vaga Chips. Siempre haciendo el runway en el mismo estilo. Sale con la boca abierta. Y camina como si fuera una persona que qué sé yo. Que está poniendo una bomba escondida. Y no quiere que nadie la vea. Y a ella todo como que le da gracia. O sea. Es ya aburrido. Porque no lo cambia. No lo trabaja. No lo hace diferente. No hay semana que ella no salga. Y haga siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Es como que es. Que ella es limitada. Si me entienden. No puede desdoblarse. Es eso lo que hace. Y de ahí no hay quien la saque. Entonces yo vi. De verdad que le falta. Mucha tabla de Draga. Ella podrá ser talentosa. Cómica. Actriz. Y todo lo que quieran. Puede que hasta que cante. Y obviamente al parecer. Esa es la fórmula que funciona en Europa. Pero ya desde el punto de vista. De versatilidad. Y de ser una buena transformista. Le falta muchísimo. Porque no tiene runway. No tiene buen estilo. Y ya vuelvo y les digo. Estoy casi segura. De que ella de hecho. No sabe ni bailar. Que me parece. Por eso es que en el on talk. Ella pensó. Que iba a irse. Porque ella sabía. De que ella no había convencido. Muy bien con su atuendo. De que era una cosa súper. Rarísima. Para colmo. Su sombrilla. Al revés. Como un pato en el medio. De estos patos. Que uno tiene en la bañera. Y o sea. No iba con nada. Con el atuendo. Entonces ella en el on talk. Ella sabía. De que ella. Podía estar en peligro. Y ella sabía. De que. No baila. Entonces como. Yo sé que ella por dentro. Ella estaba diciendo. Dios mío. Yo no bailo. Voy a hacer un asco. Mejor digo. Que no me sé la canción. Porque yo no creo. De que ella. Con lo digamos. Con lo fuerte. Y con lo. Con lo hambrienta. Que ella está de esa corona. Yo no me creo. El cuento. De que ella no se sabía. La canción. Que no se la había aprendido. Ella si se sabía. La canción. Ella lo que pasa. Que me parece. Lo que tenía miedo. Era a doblarla. A doblarla. A actuarla. A cantarla. Porque es como. Que ella tiene miedo. Quizás. Como que al baile. A como pudiera hacer. El lifting. Por eso ella dijo. Si me toca ir al baron. Yo soy la que me voy. Porque no me sé la canción. Y voy a ser horrible. Ella de hecho. Debió. Haber ido al baron. Yo siento de que en ese baron. Tuvo que haber estado. Bagachips. Y así a lo mejor. Se le daba. Un electrocutazo. Y a lo mejor. Pues traía nuevos bríos. Era como que hacerle un despertar. Y. Se debió haber ido. Contra. Sherry Hall. No siento que Blue. Merecía estar ahí. Quizás también estoy mirando. Con ojos de favoritismo. Porque me encanta. Pero bueno. De todas maneras. No sucedió. Bagachips. Se salvó. Y se fue Sherry Hall. Contra Blue Hydrangea. Obviamente Sherry Hall. Lo dio todo en el lip sync. Muy buen desempeño. Limpieza. Buenos pasos. Buen movimiento. Buen lip sync. Ella se nota. Que esa canción. Se la sabía. Desde los cuatro años. Cuando la cantaba. Con un cepillo. En la mano. Frente al espejo. O sea. Era su tema. Blue no lo hizo mal. Lo tiró más a payasada. A comedia. Pero. Créeme. Que igual. Sherry. Limpió literalmente. El piso. Con ella. Y bueno. Pues entonces. Nos despedimos. De Blue. Que creo. Era la más joven. Que quedaba. En el grupo. Pero aún así. Es súper talentosa. Ya tenemos oficialmente. El top four. Estoy de acuerdo. Con que esté. De Vivian. Y Bagachips. Mi favorita. En estos momentos. Viene siendo. Divina de campo. Para mí. Es la que. De verdad. Merecería. Llevarse la corona. Este año. Y bueno. Cheryl Hall. Que está de relleno. Espero que se vaya a la verga. Lo antes posible. Porque no sé ni cómo llegó. Al top cuatro. Cuando ha dado asco. Toda la temporada. Porque ha sido. Una cochina. En todo. El devenir. De esta primera entrega. Vamos a ver entonces. Qué sucede. Solo quedan dos episodios. En el próximo. Vamos a ver. Como siempre. El capítulo. Donde tienen que transformar. A alguien. En este caso. RuPaul llevó. A hermanas. Y madres. Así que veremos. A estas cuatro competidoras. Transformando a sus familiares. Y bueno. Pues vamos a ver qué sucede. Pero me parece que es bastante predecible. De que pudiera ser Cheryl Hall. Quien abandone. En la próxima semana. La competencia. Espero. Espero. Que durante. La revisión. Haya tenido la oportunidad. De ponerles algunos fragmentos. O al menos fotografías. Pero les juro. Que hasta miedo tengo. Porque ya no sé. Qué es lo que me está provocando. Que me quiten. Los videos. Si es. Las malas palabras. Ja 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 ja. Si es los videos. Si es fotos. Ya no sé. Entonces no sé. Ni cómo hacer las revisiones. Pero bueno. Algo pondré. Para entretener la vista. Y si lo tumban. Pues ya saben. Búsquenlo en Instagram. Y búsquenlo en Facebook. Muchas gracias por mirar. Suscríbete a mi canal. Si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. Es muy importante. Para que siempre. Pues estés al día. Con el contenido que subo. Sígueme por favor. En todas mis redes sociales. Firework. Facebook. Twitter. Instagram. En todas. Me puedes encontrar. Como Anika Lecler. Recuerda escuchar mi podcast. Mi propia estación de radio. En privado con Anika. Que está disponible. En todas las plataformas de audio. Como Google. Apple Podcast. Spotify. Anchor. Y muchas más. Y también. Si quieres apoyarme. Para mi contenido. Puedes convertirte. En uno de mis patrones. Yendo al sitio web. Patreon.com Slash. Anika Lecler. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.